La provincia del Tunguragua no es la única afectada, José Luis, también en la Amazonía y en otros sectores del país hay inundaciones y vías bloqueadas, como le vamos a contar a continuación, y es que las intensas lluvias continúan provocando estragos también en la provincia de Pastaza. El río Conambo se desbordó y anegó cultivos con productos que consumen los habitantes de la zona de nacionalidad zapana. Por este motivo se declaró en emergencia esa apartada zona selvática en la Amazonía. El gobierno nacional envió más de 50 kits de ayuda humanitaria. Alimentado por las intensas lluvias caídas en los últimos días, el río Conambo creció y se desbordó, inundando plantaciones de cinco comunidades del territorio záparo en el interior de Pastaza. Esas plantaciones proveen de alimentos a unas 150 personas que miran con desesperación el dramático momento que afrontan por este hecho. Todo nos hizo daño, el yuca, el plantalito que teníamos, ahora estamos sin yuca, todo se dañó. La zona fue declarada en emergencia por el COE provincial y logró la autorización para aerotransportar raciones alimenticias hasta esos apartados lugares selváticos. En cada punto se descargaron los más de 50 kits con la ayuda humanitaria en una operación que pudo realizarse gracias a que mejoraron en algo las condiciones climáticas. Con esto creo que damos cuenta de que nuestra política pública es una parte fundamental en cualquier punto de la provincia, más en estos que están alejados de la cabecera provincial. Este invierno ha sido riguroso, con lluvias intensas y continuas. Por ello, sus secuelas se han extendido a las diferentes cuencas hídricas que bañan el llano amazónico. Con este, el tercer vuelo, ya de entrega de los cerca de 250 kits de asistencia humanitaria, culminamos esta operación que en el marco de la competencia del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencia, Gobernación de Pastaza, nos cumple a atender. Los pronósticos no son nada alentadores y se prevé que las lluvias continuarán, por lo que el estado de alerta frente a más inundaciones está activado. Informó Carmita Argotti.